¿Qué pasa? Yo te veo solamente pensativa Si me cuentas Yo no quiero ver que sigas pensativa Por eso quiero ayudarte en mi vida Y todos racheros del sur ¿Qué pasa? Yo te veo solamente pensativa Si me cuentas Tu problema yo podría ayudarte en algo ¿Qué pasa? Yo te veo solamente pensativa Si me cuentas Tu problema yo podría ayudarte en algo Yo no quiero ver que sigas pensativa Porque así me encuentro desesperado Yo no quiero ver que sigas pensativa Porque así me encuentro desesperado Como yo De ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Como yo De ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Por eso quiero ayudarte en mi vida Como yo De ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Música 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 Gracias por ver el video.